No tantas, pero bueno, esta de oro creo que fue algo único y algo muy especial porque, como hablábamos antes, es algo que no hay más que eso. Para un deportista amateur, semi-amateur, sacando el fútbol y quizás el tenis, todo deportista añora, bueno, y el básquet, añora tener una mealla de oro. Y bueno, nosotros lo conseguimos. Y bueno, sí, la verdad que el hockey de hombres cuesta un poquito más. Todavía la atracción para que se sumen más chicos en Mujeres Ni Hablar. Bueno, de hecho, nosotros acá en el club hace un año que estamos, recién. Ya tenemos 350 jugadores. Uf, mirá, impresionante. Así que, nada, la verdad que sí, 2100 socios también. Así que, no solamente el hockey, estamos muy contentos. La verdad que armamos un proyecto único. Y bueno, obviamente, vemos reflejado toda esa pasión por el deporte. Nada, lo veo yo día a día en el club, ¿no? Mati, para cerrar, quiero saber, porque hablamos mucho de la medalla. ¿A dónde está esa medalla? La dorada. ¿A dónde la tenés? La tengo en mi casa. O sea, en mi casa no tengo nada de deporte. ¿Sí? Todo lo que es referido al deporte quedó en la casa de mi familia. En la casa... O sea, está mi pieza igual, con todos mis cuadros, medallas. ¿Qué locura? Salvo la de Río, que la tengo guardada en... Es raro lo que voy a decir. A ver, la tengo guardada en el baño. ¿Qué? ¿Cómo? En un armario que tengo en el baño. Sí, es rarísimo, pero no sé por qué. Pero es lo primero que revisa la gente cuando va a la casa de alguien. Los botiquines y todo eso que la van a robar. Sí, es raro, es raro, pero la tengo guardada ahí, no sé. Es lo único que tengo en función del deporte o del jugador. Es lo único que me queda. Después, todo lo demás está en la casa de... Se pega una ducha ahí. Tremendo. Parece como un museo la pieza.